Dicen y usted estará de acuerdo conmigo, amigo televidente, que la mejor medicina o el mejor tratamiento es la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir las alergias? Para prevenir las enfermedades alérgicas se previenen prácticamente desde que la mamá esté esperando al bebé. Y aquí se recomienda que la mamá cuando esté esperando al bebé, primero vive en un ambiente sano dentro de su casa. ¿Qué es lo que se recomienda? Que no fumen, que no esté en un ambiente de fumadores, que su casa no tenga tantos aromatizantes y tantas cuestiones ambientales. Eliminar alfombras o polvo en la medida de lo posible. Tener una alimentación variada, poquito de todo, o sea, no abusar de un solo grupo de alimentos. Y ya cuando nazca el bebé, bueno, si el bebé tiene, por ejemplo, genéticamente la herencia de la mamá, del papá o de alguno de ellos, bueno, insistir mucho en alimentación al seno materno, en la medida de lo posible. Yo creo que eso sería algo que le ayudaría mucho al pacientito. La otra es continuar esas medidas de control ambiental que nosotros le llamamos en casa, sobre todo el humo del cigarro y todo aquello que pueda acumular polvo. Todo aquello que pueda acumular polvo como muñecos de peluche, rincones y cuestiones de control ambiental. No empezarle a dar de comer muy pronto otras cosas que no sean leche, o sea, esperarnos cuatro o seis meses de edad. Y la otra, bueno, no abusar mucho de cierto grupo de alimentos. Esperarnos hasta después del año de edad para darle huevo, mariscos, chocolate, fresa, que son los más alergénicos. Oh, mire, de hecho, en casi todas las oportunidades que hemos tenido de hablar sobre enfermedades en pequeños, la leche materna es la que se recomienda siempre, como que ayuda para todas las enfermedades. A mí me gustaría, doctor, si quiere usted darnos las conclusiones o las recomendaciones finales. Tenemos, vamos a suponer que la prevención es como una pirámide. Podemos decir que lo más amplio de esa pirámide, la base de esa pirámide, como comentaba la doctora, esas medidas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estamos en un ambiente totalmente contaminado. Y le sumamos aún que incendios que existen, que otros tipos de polución. Y cada vez esto se ve un panorama más ensombrecido. Vamos a decir que hay situaciones que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, los familiares que incluso niegan prácticamente que fuman. A pesar de que dicen que fuman afuera, fuman a escondidas, la ropa queda impregnada con altas cantidades de residuos de tabaco. Y esto perjudica grandemente a los niños, sobre todo. Este es un punto muy importante. Los receptores de polvo, como he comentado, en este caso las alfombras, los peluches, que es algo muy importante y que a veces en la casa pues tenemos bastantes, que son altos receptores de polvo y por lo tanto de ácaros. En el caso de la contaminación, en épocas de contingencia, así se recomienda prácticamente lo que es no salir al aire libre, proteger las áreas de la puerta, esas hendiduras, con por lo menos toallas húmedas para que no entre, por ejemplo, cuando tuvimos la contingencia de la primavera, muchos pacientes acudieron a urgencias por haber inhalado humo, que el producto de la combustión del humo de leña pues todavía es un poquito más danino que el tabaco. Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos considerar que la prevención es una arma fundamental y sobre todo si tenemos familia que es alérgica, esto le va a beneficiar bastante. Un último comentario, yo creo que es muy valioso para la gente. Que no anden probando y picando en un lado y en otro. Hay lugares donde hay gente con la capacidad para atenderlos. Que les va a salir menos caro y que es la especialidad que nosotros tenemos. Que en un momento dado pues yo los invito para que ellos acudan a los centros especializados con gente capacitada y de esa manera poder resolverles más el problema porque si no, ya cuando llegan con nosotros llegan bastante complicados. Y entonces ya lo que uno les puede ofrecer es mínimo. Bien, acuérdense sobre todo fundamentalmente no se automedique, eso es vital. No nos queda, desgraciadamente el tiempo es nuestro peor enemigo cuando estamos hablando de temas tan interesantes. No nos queda más que agradecerles. Doctora María Guadalupe Alcalá Padilla, doctor Dante Daniel Hernández Colín, la gentileza de habernos acompañado para hablar de este tema tan importante que son las alergias. A ustedes amigos, recuerden que tenemos un compromiso establecido para vernos la próxima semana aquí en TV América. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.